¡Hola y buenas! Bienvenidos una vez más a un video en el canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien Hoy vengo por acá al fin con otra reseña más de productos Último para probar con ustedes, por un lado maquillaje de catálogo, tenemos de Violeta Cosméticos y tenemos de Natura Y por el otro maquillaje de Farmacia, de Maybelline y de la marca de Pharmacity que se llama Stream De Violeta lo que tenemos para probar, a ver si lo puedo agarrar, no sé si puedo agarrar Tenemos todos estos sticks que son barritas, algunos son iluminadores, otros son rubores Después también tenemos para hacer contorno, así son estos productitos Todos tienen el mismo formato, va cambiando lo que es el producto, este por ejemplo es un rubor, después tenemos el iluminador De Natura tenemos para probar un corrector de ojeras de la línea 1, que hace mucho que lo quería probar Ay no, miren, paren, tenemos este que me estaba quedando perdido por ahí de Violeta Cosméticos Es para las cejas, es para peinarlas y para fijarlas, es sin coloro, viene con este pincelito así De Farmacia tenemos la nueva paleta de Maybelline que es la Burgundy Bar Esta es nueva en Argentina, en otros países salió hace como más o menos dos años Pero bueno, Argentina recién llega, como todo que llega tarde Tiene unos colores espectaculares que ya vamos a estar swatcheando y haciendo un lindo maquillaje Después tenemos también de Farmacia, este producto que es un delineador de labios de la marca Stream de Farmacity Después tenemos una máscara de pestañas de Stream de Farmacity Esta fue una edición limitada, pero bueno, fui el otro día a Farmacity y todavía había un montón Y también había de los labiales, que son estos Después había una paleta que yo no la conseguí, que por todos lados no la pude conseguir Arrancamos este video probando la paleta, como les digo es una paleta de la marca Maybelline Se llama de Burgundy Bar, tiene unos colores hermosísimos Tenemos dos que son mate, como para hacer transición, para hacer color de base Y después tenemos todos estos otros que son satinados Alguno puede ser un poquito más metalizado Pero son colores la verdad que muy usables Por ahí salgan medios chuecos los swatch Pero porque los voy a hacer así, con esta mano A ver cómo hago para que los puedan ver bien Bajé un poco la luz para que se vean mejor los colores Estos dos que están acá son los mate Y miren la pigmentación que tienen con una sola pasada Después, todos estos son los satinados Este que está acá tiene un montón como de shimmercito, como de glittercito Ahí divino Miren lo que son las pigmentaciones que tiene cada color Lo que sí me voy a poner antes de las sombras Es un poquito del corrector en los párpados Porque yo ahora no tengo absolutamente nada Y necesito algo para abajo de las sombras Para que duren más, para que se fijen más Etcétera, etcétera Perfecto, ahí tenemos la base para las sombras Ahora vamos a empezar Obviamente voy a arrancar con las dos sombras mate A ver Tengo mucha idea de qué es lo que voy a hacer Voy a hacer lo que se me venga a la mente en este momento Voy a poner primero este tono Lo voy a poner acá Ahí, tuki tuki Acá lo mismo Tuki tuki Ponemos también del mismo color acá Voy con el marrón más oscuro Lo voy a poner primero acá Voy a hacer como si fuera una especie de delineado Ahumadito Voy llevando, ven, para afuera Ahí Miren ahí cómo quedó Y voy a agregar un poquito acá Pero no mucho porque no quiero oscurecer tanto Ven ahí, le di un toque más de profundidad Pero no quiero que sea mucha Porque no quiero que me quede tan oscuro Esto no lo llevo hasta el final Como que lo abandono medio que ahí en la mitad Descubrí que de esta manera Poniendo así el espejo Les puedo mostrar Paren, ahí, ahí Cómo se ve de costado El make up Ahí pueden ver Y ahí puedo iluminar de este lado Este ojo Que siempre se me ve más oscuro Y pueden ver un poco mejor el maquillaje Ahí voy a dejar de marrón La verdad es que si se quiere intensificar un poco más Se puede todavía Porque la sombra te permite Hacerlo más intenso Pero yo lo voy a dejar ahí Porque me parece que está súper bien Así que estos dos colores mate Pigmentan muy bien Vean la pigmentación que me dejó Con la intensidad que yo decidí ponerle Voy a poner un poco de corrector Para limpiar esta zona No mucho, un toque De todas estas sombras brillosas que hay ¿Cuál quiero usar? Sé que voy a querer usar más claras No tantos las oscuras Para poder iluminar esto Si no me va a quedar muy oscuro Creo que voy a usar este Este Y no sé si voy a meter alguno de estos dos Voy a tratar de usar los colores O sea, la mayor cantidad de colores que pueda Está complicado Está complicado Yo no sé si se van a ver en cámara Pero en vivo y en directo Los destellitos que deja Se ven Brillan un montón Cuando le pega la luz Ahora voy a ir con este Voy a poner por acá Ahí Wow, este tiene una pigmentación Más potente todavía Por el momento Espectacular estas sombras La verdad es que me gustaron mucho Los colores Cómo se trabajaron entre sí La pigmentación Me falta hacer la parte de abajo Pero primero Yo hago todo lo que es corrector y demás Y después lo termino Pasamos a probar entonces El corrector Es de la marca Natura De la línea 1 No tiene un nombre específico Lo que dice es Correctivo Barra corrector Cobertura Extrema 24 horas Dice ser De alta cobertura Y de encubrimiento De señales de cansancio Con vitamina E El tono Acá Este es el 10N Si no me estoy equivocando Dice acá 10N El aplicador Es finito Es como bien pequeñito Y bueno Vamos a entrarle Vamos a poner ahí Un toque A mí me gusta aplicarlo Generalmente así Con los dedos Suelo hacerlo Más que nada Con este dedito Porque tiene menos fuerza Entonces me arrastra Menos producto Pero cuando estoy apurada Lo hago como sale O sea Capaz que agarro otro dedo Pero ni cuenta me voy Porque estoy apurada Lo primero que les puedo decir Es que el tono Por ahora me va bien Digo por ahora Porque capaz que en un par de minutos Se oxida Oxidar quiere decir Que se oscurece Cuando entran en contacto Con el ambiente Ahora voy a poner un poco más Capaz que si pongo un poco más Puedo lograr una alta cobertura Pero con la capa Que yo apliqué Tengo una media cobertura Pero una media cobertura Linda ¿No? Pasa que yo he probado Correctores Con muy alta cobertura Y de hecho uso uno De Rimmel London Que tiene muy alta cobertura Y poniéndome Incluso mucho menos De lo que yo me puse De este corrector Es impresionante Es como que digo Uy me pasé Y cubre mucho Viendo esto Entonces este corrector Es de cobertura Construible De media A alta Por el momento Lo que más me está gustando Del corrector Lo que más destaco Es la fórmula Que tiene La consistencia El acabado Queda espectacular Considero que puede ser Usado en todo tipo de piel Seca, mixta, grasa No es un corrector Con fórmula seca No te va a dejar La zona de la ojera reseca Es hidratante Pero tampoco Al extremo De que una piel grasa No lo pueda usar Porque ya te deja Como tanta hidratación Que ya vos sentís Como ya grasitud En la piel No Tiene como la hidratación Justa Así que eso hace Que todo tipo de piel Pueda disfrutar De este corrector Eso está buenísimo Es un corrector Que por el momento Me está encantando Voy a poner un poco También en esta zona Para usarlo a modo de base Porque yo suelo Usar mucho Los correctores A modo de base Porque vieron que A mí no me gustan mucho Las bases Como muy Cubritivas Y a veces Me pongo un toquecito De mi corrector Más que nada En estas zonas Que tengo más rojeces Entre otras cosas Así que quiero ver Cómo me funcionaría Para hacer esto Aprobadísimo Para mí Vale 100% la pena Deja muy linda La zona Me gusta muchísimo Hasta para usarlo así Como Con unos toquecitos También me re gustó Fascinada Con este corrector Los ojos Casi están listos Falta probar La máscara de pestañas Pero lo que es sombra Ya está Me encantó Pero me encantó Esta paleta Miren ahí Cómo se ve el ojito De costado Para hacer una paleta De farmacia Está muy bien La pigmentación Que tiene Los colores Son muy lindos Lo bueno de todo También es que Es súper usable Estos colores Creo que Son los colores Que le gustan A la mayoría Vamos a probar ahora Máscara de pestañas A ver Qué tal nos va Con esta De la marca De Pharmacity Marca Stream Miren qué lindo Que es el empaque Me muero del amor Con esta mini No promete nada Esta máscara de pestañas Solo dice acá Máscara de pestañas Y fin Esa es toda la info El cepillito Es así Como medio curvadito Es una máscara lavable Porque no dice En ningún lado Que va a ser Una máscara A prueba de agua Cuando son máscaras A prueba de agua Lo especifican Eso sí No sé si alguna vez Probé alguna máscara De pestañas De la marca De Pharmacity Saben que Ni parece que no No me acuerdo Ahí tenemos La primera capa No está Ni tan mal Ni tan súper bien No me deja Un súper largo Como El largo que me dejan Mis máscaras favoritas Y desde ya Les digo que Al toque Me empezó a bajar El rizo No pasó Ni Dos segundos Que ya El rizo Empieza a caer Así que bueno Vamos a darle Igual una segunda capa Pero primero voy Con el otro ojo Claramente Con la primera capa Se me bajó Muchísimo Pero muchísimo El rizo Igual vamos a poner Una segunda capa A ver qué es lo que pasa El rizo Obviamente se va a seguir bajando Así quedan mis pestañas Con dos capas Lo que Noto un poquito más Que me dio Fue volumen Pero no Un volumen extremo Es un volumen medio Un volumen que Está correcto Pero tampoco es que me mata Después No me Alargó las pestañas Y me bajó El rizo No me mantuvo El rizo Al toque Ya se bajó Capaz alguno de ustedes Vea y diga Pero Me gustan Le quedaron lindas El tema El tema es que Esta no es una máscara De pestañas Que saque El jugo De mis propias pestañas O sea que Las potencia Al 100% Tengo muchas otras Máscaras de pestañas Que me dan Mucho largo Que me mantienen Mi curvatura Me quedan así Que casi que se me dan vuelta Y esta No Entonces Esto a mí No me sirve Porque para eso Me pongo una de las otras Que tengo Que me dejan Tremendos pestañones Es ley Que cada vez que yo pruebo Una máscara de pestañas Alguien me diga Ah pero a vos Cualquier máscara de pestañas Te queda bien Obviamente que te va a quedar bien Pero no Justo esa gente Que ve el video De la máscara Que a mí me gustó Pero por ahí Se saltean estos Por ejemplo De esta Que a mí No me gusta Yo No la compraría de vuelta No la voy a seguir usando Porque es al pedo Si tengo otras Que me dejan las pestañas divinas Como a mí me gustan Así que bueno A esto me refiero Cuando a mí Una máscara No me funciona Vamos a probar ahora El gel de cejas De Violeta Cosméticos Se llama Brow Fix You Dice Fijador de cejas Este es hipoalergénico Está Ostalmológicamente Testeado Y dermatológicamente Testeado Es vegano Es cruelty free O sea Libre de cruel de animal Y es Sin parabenos O sea Todo Todo lo está haciendo bien Violeta Con estos productos El pincelito Cepillito Es así El producto Es incoloro No tiene color Este producto Está inspirado En un producto De la marca NYX Cosméticos Que se llama Glue Y el otro día Les dije que no me acordaba El nombre Y ahora sigo sin acordarme Pero les voy a dejar Una foto acá Del producto Para que sepan De cuál estoy hablando Que es como si fuera Como un pegamento Como una plasticola Y vos haces así Y esto te queda como Como si fuera un pegamento Real Y te tiene que quedar Como laminadito Como pegadito ¿Qué pasa? También Otra cosa No todos Tenemos Las mismas Cejas Hay personas Que tienen Poquita ceja Yo tengo poca ceja La verdad Siempre me la tengo Que dejar crecer Porque Cuando se me caen Los pelitos Me quedo Despoblada De algunas zonas Entonces Nada Hay personas Que tienen pocas cejas Como yo Entonces Es mucho más fácil Que este producto Funcione Y después Tenemos el otro Tipo de cejas Que es Las cejas Muy pobladas Con mucha cantidad De pelo Entonces Claro Ahí va a ser Mucho más difícil Trabajar este producto Que quede ahí Como laminadito Como peinadito Puede ser Que se te haga Tipo medio Como un pegote Entonces Nada También Va a depender Muchísimo De eso ¿No? De tu ceja De la cantidad De pelo Que tengas Yo lo que hago Después Es bajar Estos pelitos Así Porque No me gusta Que me queden Tan 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 Como para arriba Pero ahora Me interesa ver Si me va a mantener Los pelitos Ahí O se me van a empezar A bajar Vamos a esperar Unos minutos A ver que pasa Con esto Y vamos a ir A probar Los sticks Como les dije Tenemos Contorno Que vamos a probar Primero ese Que son estos Son de la línea You Dice You stick Estos son Los que se llaman Sculpt Tenemos Uno Para contorno Este es el color Que yo tengo Del contorno Es el 02 Contouring Así que Vamos a poner Acá Ahí Tuqui Y del otro lado Vamos a poner Un poquito Acá Un poquito Acá Bueno Lo voy a trabajar Con brochita Al toque Ya Se entreveró Con mi piel No me dejó Parche No No me hizo Ningún tipo De problema O sea Al toque Ya Se fumó Se entreveró Se mezcló Como le quieran decir Ahí vamos a poner De la naricita Tengu Tengu Por acá abajo Miren Lo rápido Que se trabaja Encima Queda Súper bien La textura En la piel Otro producto Que va Para todo tipo De piel No es seco Ni es demasiado Hidratante Así que va a ir bien Para todo tipo De piel No marca textura En la piel No es difícil De trabajarlo Espectacular Me súper Súper gustó Un aplauso Por este producto De violeta Chicos Qué lindo Vamos a pasar A rubor Tenemos tres tonos Para probar Voy a ponerme Uno solo Obviamente Que es el tono Que a mí más me gustó Son estos tres Dice Chic Más lip O sea que se puede usar Tanto en las mejillas Como en los labios Este es el otro Tenemos El tono 01 Baby Pink Que es el que yo voy a usar Que es este Rosita Vamos a hacer Un Ay no Vamos a hacer Ay a dónde hago los swatch Acá Porque saben que después Me termino manchando Toda Este es el 01 El 02 Sunset Coral Que es este Que parece Re oscuro Vamos a ver Qué tal Es más Es bien así Coralcito 03 Berry Blush Que este es Bien oscuro Es como más rojizo Miren Qué oscuro Que es Miren Está re potente Igual les digo Que me gusta este Y me gusta este Pero bueno Soy más De este tipo De colores Más rosadito Vamos a poner ahí Y ahí Y miren también Lo fácil Igual que el Que el contorno Que se difuminó En dos toques Espectacular Y miren Qué bonito El color Que me quedó Ay me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Vamos del otro lado Y lo mismo Miren la rapidez Cómo se funde Cómo se integra No deja parche Qué lindo producto Este es un poquito Más humectante Que el contorno El contorno Era un poquitito Menos Así que Capaz que una piel Grasa En veranito Lo sellás arriba Con un poquito De rubor En polvo Y listo Pero una piel Seca Para todo el año Lo puede usar Así En combinadores Tengo dos tonos No tres El 01 Pop Champagne Que es este Que va a ser Mi color Es este así Este no sé Si lo van a poder Ver bien Creo que sí Porque pega la luz El 02 Radiance Gold Este es para pieles Más oscuras O más dorado Este resalta Mucho más en mi piel Ahí lo pueden ver Es un iluminador Que da como ese Efecto más mojado No No tiene la partícula Curveza Queda como efectito Así que Que tenés mojadito Me gustan mucho Esos iluminadores Que dan ese efecto Muy bien Yo sí lo sellaría Un poquito Para pieles grasas Con otro Iluminador en polvo Porque sí es más Hidratante Entonces De hecho Lo voy a probar ahora Poniéndole arriba Obviamente Lo vamos a potenciar Y estaría quedando Poder probar Solamente Los productos De labios Quiero hablar un poco Sobre el de las cejas Que ya Pasaron un par de minutos Me las dejó peinadas Pero sí No las deja Como tan Tiesas Y ese efecto Laminado Fíjense que se cayó Un poco Pero Igual están divinas O sea Ese efecto Plastificado Bien pegado Contra la piel Iba a decir Contra la pared Contra la piel Se me Como que se me fue Despegando Y fue cayendo Pero miren Que bonita Que quedó la ceja Me quedó Peinada Si la tocamos Está ahí O sea No está súper dura Pero Ahí está Linda Es un producto Que sí me gusta No es igual Al de todo moda Pero La verdad No me puedo quejar De cómo me dejó Peinaditas las cejas Me gusta Si tenés cejas Más finitas No tan pobladas Sí Te va a funcionar Mucho mejor Así como me quedaron a mí Vamos a probar ahora El delineador De la línea Stream Que se llama Define Lip Delineador Retractil Para labios Y el tono De este Ya les voy a decir Es el tono Dark Rose Y viene así Tuqui Miren que bello Que queda Este color Yo me lo dejaría Re así Le pongo Un poquito de gloss En el centro Y ya está O a veces Hay días Que me lo dejo así Mate Me gusta mucho Porque no reseca Mucho los labios Pero tiene como La consistencia suficiente Para que no se te corra Por así decirlo Así que Nada Este está muy bueno Recomiendo Y no es tan caro Como otros De otras marcas El labio Que quiero poner arriba Es este Miren que bonito Que es el empaque También la tiene Amini Igual que la máscara De pestañas Yo tengo El So classic Que es Bordeaux Este lo voy a poner En el centro Así No dice tampoco Si es un labial Mate O que onda No da especificación De nada Siento que es un labial Hidratante Común Obviamente Que va a transferir Yo lo voy a dejar así Porque me encantó El color que se formó Con el delineador abajo Y este arriba Es muy buen combo Ahora si Hemos probado todos los productos Para mi Fue muy buen video Cuando digo que es buen video Me refiero a que La mayoría de los productos Que probamos Fueron buenos Y Tenemos minoría Que no me gustaron Y en este caso El único producto Que yo no seguiría usando Y que no volvería a comprar Es la máscara de pestañas Todo lo demás Me super gustó Miren que bonita Que quedó la piel Estos productos Los ojos Los labios El corrector Todo divino Así que Obviamente Los quiero leer en comentarios A ver que opinan De los productos Cuáles les gustaron Cuáles no Si ya se compraron Algunos Si después de ver este video Les gustaría comprarse alguno Espero haberlos ayudado Les mando Un besote Muy grande Y ya nos vemos En un próximo video Adiós